Muy bien, y el tema de la imprescriptibilidad hay que analizarlo, porque finalmente la prescripción es un derecho, es un, digamos, le asiste a la persona frente al desarrollo de lo judicial y a la inacción del Estado, le compete el derecho a la prescripción, pero es bueno, no es bueno, bueno, para hablar de este tema está con nosotros el congresista de Alianza por el Gran Cambio, Javier Bedoya, que está en contra de esta ley de imprescriptibilidad, o de este proyecto, y con el congresista Teófilo Gamarra, congresista de Gana Perú, quien se muestra a favor de esta norma. Ambos, muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Congresista Gamarra, como se llama usted que está a favor, ¿por qué este es un buen proyecto de ley? ¿Por qué esto es importante? Es importante porque a lo largo de estos últimos 20 años, que todos conocemos la historia, se ha ido del país vía corrupción a los bolsillos de los ladrones de saco y corbata, alrededor de 200 mil millones de soles. Si consideramos el estudio realizado por el Contralor actual, quien dijo que el año pasado, aparentemente, se había producido una fuga por corrupción de alrededor de 10 mil millones de soles. ¿Solo producto de la prescripción? Solo producto de la corrupción, en los últimos 20 años. Definitivamente, esto nos llama mucho la atención, porque el Estado tiene que protegerse, el Estado tiene que proteger a quienes vivimos dentro de un territorio nacional, y en ese contexto tiene que protegerse frente a aquellos sujetos que en algún momento, por el transcurso del tiempo, quieren ampararse y quieren ser impunes, digamos, a la sanción del Estado. Ya nos pasó en la década de los 80, en el caso de Alan García, que se acogió a la prescripción y muchos de los delitos que se le imputaban no fueron sometidos a un proceso penal. En ese contexto, considero que es muy importante que se haya establecido en la Constitución la figura de la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción. Congresista Bedoya. Muchas gracias. Una precisión inicial no es que yo esté o que mi partido esté en contra del proyecto. Lo que consideramos nosotros es que no se había debatido lo suficiente y que no debía haberse votado ayer. Por eso es que no hemos votado en contra del proyecto, sino que nos hemos abstenido. Para que la gente entienda qué cosa es la prescripción desde el punto de vista jurídico, es cuando transcurre, cuando alguien comete un delito y transcurre un periodo de tiempo que la ley fija para cada delito y cuando ha transcurrido ese plazo, ese periodo, ya el delito no puede ser perseguido, ya la persona no puede ser enjuiciada. Por eso, por ejemplo, el congresista Gamarra acaba de referir un caso de los años 80 o 90 en donde un expresidente se fue a vivir al extranjero, esperó que pasaran los años y cuando transcurrieron los años y prescribió los delitos por los cuales lo estaban acusando, retornó al Perú. ¿Qué es lo que dice la Constitución actualmente? En el artículo 41 de la Constitución señala que el plazo de prescripción que está previsto en el Código Penal para cada delito se duplica cuando quienes cometen el delito son funcionarios públicos en agravio del Estado. Esto es lo que se quiere modificar a los efectos de establecer que en el caso de funcionario público que comete delitos contra el Estado la prescripción no corra, no exista. Simplemente de por vida puede ser perseguido. En el debate, además, se introdujo el concepto de que además de que no prescribía el delito, la inhabilitación, además de la sanción de cárcel al funcionario que había delinquido, la inhabilitación tenía que ser de por vida. Nosotros lo que hemos sostenido, ¿qué cosa es? La norma general en el derecho universal en todos los países es que existe la prescripción. La excepción es la que no exista prescripción, o sea, que los delitos sean imprescriptibles. Y esto se reserva por excepción a delitos sumamente graves, o sea, fundamentalmente a aquellos delitos como, por ejemplo, de lesa humanidad, genocidios y defensa de derechos humanos. Si comenzamos a extender esto a los funcionarios, ¿por qué no a los, por ejemplo, violadores de niños? ¿Por qué no al narcotráfico? ¿Por qué no? Y podríamos enumerar muchísimos delitos. Lo que nosotros propusimos fue ampliar el plazo de prescripción que el Código Penal contempla para casos de delitos contra el Estado y delitos que sean graves, concepto fundamental que no estaba contemplado en el proyecto, delitos graves, y no tocar la Constitución. Si ya la Constitución está estableciendo que para delitos contra el Estado el plazo de prescripción se duplica y nosotros elevamos el plazo de prescripción en el Código Penal, virtualmente estamos llegando a un número de años que se convierte en una prescripción de toda una vida. ¿Por qué esa no es una buena opción, señor Gamarra? Primero, lo que quiero es precisar que con relación a los proyectos de ley relativos a la prescripción no es de ahora último, sino de hace 10 años atrás. Alrededor de más de 15 o 20 proyectos de ley relacionados a la imprescindibilidad de los delitos de corrupción. Y en ese contexto debemos precisar ese punto. Punto 2. Es necesario que el Estado se proteja frente a los corruptos y a aquellos que inducen a corromper con este tema de la imprescindibilidad que va a hacer de que estas personas sean en algún momento procesadas y sancionadas penalmente. Por otro lado, consideramos que la inhabilitación a estos funcionarios que han tenido la oportunidad del Estado para manejar sus recursos y han defraudado en algún momento sean también procesados y nunca más puedan ejercer ningún cargo público. ¿Por qué? Porque el Estado en algún momento tiene que mandar señales a los funcionarios, a las autoridades, a quienes admitan recursos. Tiene que decirles. ¡Alto! ¿Pero por qué la vía constitucional y no la vía de la norma, la norma de menor rango? Creo que la vía constitucional es la más adecuada. Es más, ya la prescripción está establecida en el Código Penal. Sin embargo, en nuestra Constitución, en el artículo 41, únicamente se hablaba de la prescripción y en el caso de los delitos de corrupción graves se hablaba de que la prescripción operaba por el doble, ¿no es cierto?, de la pena establecida para cada delito de corrupción. Sin embargo, considero que a través de esta modificación se establece la imprescriptibilidad y con ello los delitos de corrupción no van a prescribir en el tiempo, de modo que el Estado va a tener la posibilidad de iniciar los procesos y determinar la responsabilidad de todos aquellos funcionarios que en algún momento hurtaron. Ahora hay otra preocupación, Carlos. ¿Cómo queda, por ejemplo, el caso de aquellos funcionarios de la gestión pasada, incurrieron en actos de corrupción? En realidad, la ley definitivamente no es retroactiva. Sin embargo, considero importante y en algunos otros países ya se está hablando de la temporalidad. ¿Qué quiere decir la temporalidad? Quiere decir que en todos aquellos delitos de corrupción el cómputo prescriptorio tendría que darse a partir de la fecha de la detección. Porque sería muy fácil para todos aquellos que en el pasado incurrieron, por ejemplo, en el delito y como esta ley aparentemente no se les va a aplicar, pues se genere, digamos, la impunidad justamente por el transcurso del tiempo. Antes de la palabra a acotar un elemento más. el mensaje que lanza Gana Perú. Es un mensaje claro contra la corrupción. ¿No habría que recogerlo? Todos lo hemos recogido, Carlos. Todos los que hemos intervenido ayer en la Comisión de Constitución de los diversos partidos políticos hemos reafirmado nuestro compromiso contra la corrupción y por eso digo no hemos votado en contra del proyecto. Nos hemos abstenido como señal de protesta porque esto debía haberse discutido más. ¿Por qué digo discutido más? Puede ser que el tema esté en debate hace 10 años, pero fíjese la improvisación con que se ha venido trabajando. El día de ayer estábamos citados en la Comisión de Constitución a las 8 y media de la mañana. Cuando se nos remite vía internet la citación y los proyectos que iban a entrar en debate, este es el proyecto que llevamos para el debate en donde el texto que se modificaba en la parte final del artículo 41 decía que la ley establece los plazos de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y los delitos contra el patrimonio del Estado como los delitos de corrupción de funcionarios generados por ley son imprescriptibles. Frente a mi intervención en que dije que no podía ponerse todo delito contra el Estado con un mismo tratamiento, supongamos, Carlos, yo soy funcionario de un ministerio, soy funcionario de una municipalidad y el municipio donde trabajo me da una camioneta, un vehículo para mis labores en la entidad en que laboro. Pero sucede que el fin de semana utilicé la camioneta y me la llevé a la playa, o sea, fue en beneficio propio y no en las funciones de mi trabajo. Eso es lo que se llama peculado de uso. Significa que porque un sábado usé una camioneta se me sanciona por el delito y quedo inhabilitado de por vida para prestar servicios en el Estado, ¿no le parece desproporcionado? Los delitos tienen que ser proporcionales, tiene que haber una razonabilidad en el enjuiciamiento. Entonces, debido a esa intervención mía, entonces dijo, sí, tiene razón, que solamente sean por los delitos graves. Muy bien, con este texto empezamos la sesión a las ocho y media. ¿Y qué pasó? A las nueve nos alcanza un segundo texto que está acá y que como ni siquiera habían tenido tiempo de imprimirlo, lo pusieron en una pantalla para que ahí lo leyeremos. Entonces, comenzamos a discutir sobre ese segundo texto. Pero como también tenía observaciones, como por ejemplo, no puede establecerse que la inhabilitación para el que ha delinquido sea perpetua. Si analizamos, si vemos la Constitución en su artículo 139, numeral 22, allí establece cuáles son las características de la administración de justicia y se señala que la pena de cárcel tiene por finalidad rehabilitar al recluso para que pueda reinsertarse en la sociedad. Esa es la finalidad de la sanción. Establecer en consecuencia una sanción de por vida está yendo contra ese principio de que la penalidad está orientada a que se resocialice y se reincorpore en la sociedad. Entonces, se terminó con esto, en base a esas observaciones se nos presenta ayer mismo un tercer texto que es el que se terminó votando. ¿Puede entonces cuando en una sesión de dos horas se discute sobre tres distintos textos que se van acomodando según los aportes que los congresistas hacen y cuando nosotros pedimos queremos la opinión del Colegio de Abogados se nos niega? ¿Queremos la opinión de los decanos de la Facultad de Derecho se nos niega porque el presidente de la comisión dice este tema ya se discutió tres semanas? Cuando nosotros decimos la semana pasada se nos ha entregado un informe del presidente de la Corte Suprema que iba en nuestra línea no hay que modificar la constitución modifiquemos solamente el código penal ayer se nos informa que el mismo presidente de la Suprema había dado otra versión dos días después pedí esa segunda versión no me la quisieron dar Carlos mira en realidad yo considero que esta discusión no es de una semana ni dos semanas atrás tiene diez años discutiéndose el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es más con mucha cordialidad le voy a decir al congresista Javier Bedoya que todavía durante todo este tiempo y hasta la discusión en el pleno tanto su bancada como personalmente el congresista tiene la posibilidad de hacer las adiciones las modificaciones que considere pertinente con relación al artículo 41 porque todavía este dictamen va a ser sometido ante el pleno del Congreso de la República en ese contexto todavía existe la posibilidad de hacer las adiciones modificaciones que esto no es un artículo que está totalmente acabado por otro lado yo sí considero que las personas que han atacado al Estado que han saqueado al dinero de la sociedad estas personas deben merecer ¿no es cierto? una situación de excepcionalidad ¿no? y que dicho sea de paso la convención de corrupción grave ¿en eso habría acuerdos? acuerdos que dicho sea de paso la convención interamericana de lucha contra la corrupción así como la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción no han establecido ninguna previsión respecto a la imprescriptibilidad y ahora adicionalmente tenemos que decir que en América en América Latina por ejemplo Ecuador Venezuela Bolivia ya han establecido por ejemplo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y en Chile en Argentina ya se está iniciando una discusión en ese contexto creo que la normatividad está avanzando con relación a la lucha contra la corrupción y el tema de la proporcionalidad que plantea el señor es decir alguien que purga condena por homicidio sale de la cárcel 15 años después y puede ser funcionario público mientras que este señor que usó la camioneta o que hubiese un delito grave no podría en este caso definitivamente lo que se tiene que establecer es la gravedad y no específicamente aquellos delitos que son pues o sea el uso de una camioneta o el uso de un lapicero de una computadora porque hasta en pequeñas cosas se puede estar incurriendo digamos un delito de corrupción si yo por ejemplo en mi escritorio con una máquina de la institución del estado hago una carta particular también estaría cometiendo el delito de peculado en uso en ese caso no se va pues establecer la imprescriptibilidad y la inhabilitación ¿no? definitivamente creo que esto tiene que aplicarse directamente a aquellos delitos graves y creo que el estado tiene que protegerse especialmente el estado y que está compuesto por todos nosotros tenemos que protegernos de aquellos funcionarios corruptos que se agarran el dinero y nosotros definitivamente no podemos claras las posiciones veremos qué pasa que interesante lo que acaba de decir el señor Gamarra primero ha dicho de que esto puede ser todavía mejorado en el debate en el pleno porque este es un proyecto no terminado que es lo que nosotros sostuvimos segundo ahora sí admiten gracias a nuestros aportes que esto tiene que aplicarse para delitos graves tercero otro aporte nuestro que se incorporó fue sancionamos a los funcionarios pero no al que corrompe a los funcionarios ahora se va a incluir al corruptor y no solamente al funcionario que es corrompido todos estos son aportes que nosotros hemos hecho con lo cual evidenciamos que no estamos en contra de una persecución severa contra los delincuentes que agreden al estado o que roban al estado queda muy claro congresista antes que se vayan ¿qué ha pasado ayer con Umala? ¿por qué no le dijo al señor Ramos que no haya reelección al periodista de Univisión? yo particularmente digo lo siguiente creo que el presidente durante toda su campaña ya ha señalado claramente que no se va a quedar más de cinco años en el gobierno pero una vez más no hace daño creo que desde mi punto de vista un periodista internacional de una cadena no puede estar preguntando digamos desde mi punto de vista no tendría por qué digamos estar preguntando nuevamente situaciones que ya han sido respondidas a nivel internacional a nivel del Twitter a nivel de la prensa internacional para mí creo que la posición del presidente con relación a haberse mantenido digamos callado es la más ¿usted piensa lo mismo? no yo creo que al presidente Umala le faltó dos cosas calle y correa si está en una entrevista internacional difundiéndose a nivel de toda América un tema que él puede haber tratado en el ámbito interno del Perú y que va a tranquilizar a los inversionistas extranjeros no puede afrontarlo en esa forma y dejar sembradas las dudas que 15 minutos después seguramente terminada la entrevista sus asesores le hicieron entrar en razón vía Twitter tuvo que hacer la aclaración le ha faltado calle y correa van a hacer algo desde el Congreso por el tema de las alarmas de bomba y esta sensación de pánico que intentan generar algunos ¿qué sensación les amé? ya se ha presentado un proyecto de ley contra el terrorismo blanco y definitivamente en los próximos días vamos a discutir específicamente las sanciones que se establezcan a todas aquellas personas que estén incurriendo en estos derechos pero fue una travesura de un niño ¿cómo van a hacer con eso? habría que ver habría que ver en el caso podría darse digamos que un niño hizo una llamada pero hay situaciones en donde hay personas con toda la razón o con toda su locura ¿no es cierto? que hacen este tipo de llamadas y que definitivamente ponen en riesgo a las personas el tránsito normal en las distintas dependencias ¿no? ¿y usted qué piensa? yo creo que tienen que introducirse correctivos y mejorar la legislación ahí donde esté evidenciando vacíos evidentemente un caso de un niño de 12 años no tiene responsabilidad penal así es es inimputable no tiene todavía edad para responder por sus actos pero sí creo que tiene que haber algún tipo de sanción algún tipo de llamada de atención a los progenitores por no educar adecuadamente a esos hijos o por permitirles a niños irresponsables hacer este tipo de bromas pesadas con graves consecuencias tomando un teléfono correcto gracias vamos y veremos el debate el jueves